El Loco Prieto Un cigarrillo y te vas Voy a hablarte de amor Un cigarrillo y te vas Te pido el sol Un cigarrillo y te vas No quiero que tú me quieras No te puedes quedar Te dejo la puerta abierta Pero no pude ver Que todo iba mal Que me sentía mal Que me ibas a dejar Creías que Te iba a enamorar Te iba a ilusionar Te ibas a dañar Creías que Te iba a enamorar Te iba a ilusionar Te v Schedarte y vas a quedar La 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 Vengue el cuarto de mago Dice que irá a Córdoba Mira Yo no, yo no Podés venir a cantar Te he invitado Loco Restras gratis Lo respeto Cuarteto, pues, despues del luego ¡Es bueno!